El 25 de agosto se conmemora al santo patrono de nuestro estado y de nuestra capital, San Luis Rey de Francia, siendo el único estado de la República Mexicana que tiene el nombre de un santo. Para conocer, no solamente si los potosinos conocen esta fecha y su importancia, sino si se ha perdido la tradición de esta celebración, se le preguntó a los ciudadanos acerca de este tema. De las personas que se entrevistaron, pocos tenían el conocimiento de la festividad, mientras que otros sí tenían noción de ello. No, no, no conozco la historia de San Luis Rey. Sí, sí, soy de San Luis Potosí, pero no, no conozco como tal la historia. Exactamente, no sé, pero creo que fue un virrey y fue gobernador o gobernó aquí San Luis Potosí. Fue un, fue un, este, cuando la ocupación francesa llegó él aquí y se hizo, se hizo ahora sí que gobernador del estado de San Luis Potosí, fue uno de los representantes aquí en, en el estado. Ante la falta de saber sobre esta fecha ilustre para el estado, se les cuestionó si es necesario que desde la educación básica se les enseñe el origen de esta fecha y su relevancia. Hay quien asegura que es necesario que también se les enseñe a las nuevas generaciones la historia de San Luis Potosí, así como sus lugares emblemáticos. Sobre la ciudad de San Luis Potosí, aquí en el estado sí, sí más cosas, por ejemplo el Cerro de San Pedro, de San Luis Rey, o por ejemplo la Plaza Fundadores, porque se llama Plaza Fundadores, o toda esa situación, sí, sí se debería enseñar. Por último, uno de los entrevistados dijo que aunque vivamos en el presente, es necesario recordar el pasado. Esto porque señala que la educación en el país se ha ido en decadencia, pues es necesario conocer la raíz de la historia. Aunque se dice que hay que vivir el presente, pero siempre la base es el pasado, entonces si no sabemos de dónde venimos, cómo vamos a intuir más o menos hacia dónde vamos, entonces es importantísimo saber fechas y personajes importantes en la historia, porque eso nos permite entender un poquito el presente. Con imágenes de Salvador Covarrubias, Germain Santos, Noticieros Canal 7. Gracias.